vale ahora en principio ya está arreglado ya se ven de varias maneras y mame no no dale a refrescar la página y verás cómo no te salen más opciones bueno dime si te salen más opciones de resolución ahora en principio debería ser que sí esto por aquí no tengo idea cómo voy a chuparme todo esta cantidad de agua que es que este me honda aquí aquí si mira veranda por mí más que nada también por arreglar el problema no a dios que hay agua aquí tiene que poner 10 16.000 lo que hacer maldosas vamos a poner aquí esto bueno aquí te han pegado no vamos a ver cómo lo hago ah ah Estamos en hierro, sí Mira, mira, esa se ha quedado ahí pillada Ah, qué caso, no puede cavar Eso no lo puede cavar Ah, bueno, aparte de eso es que... Claro, no, vale A ver, unas claras por aquí Mejor, ¿no? Claro, si es que es eso Esa movida la compruebo cada vez que emito Menos justo este momentito Que se me ha fastidiado el programa Vamos a poner aquí De momento todos estos depósitos A ver si soy capaz de librarme de toda esta cantidad Es que es muchísimo Vale, hasta ahí Hasta ahí Aquí... Ah, aquí no me cabe Bueno, este sí me cabe Vale, entonces Entonces vendremos Esto hay que cortarlo Vendremos por aquí Vendremos así Sí 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 Esto vendrá por aquí Así que no he hecho nada Vale Vale No?! Así que no he hecho nada ¡Gracias! Ah, eso ya está Bien, y este por fin lo uniremos aquí Lo que estoy haciendo es intentar rebajar este nivel de contenido líquido para que este volcán se vuelva a activar Eso es lo que estoy haciendo de momento Este a lo mejor lo encierro también porque tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo agua Tengo agua pero para aburrir Este depósito es el importante, está lleno Y está a 26 grados Se va subiendo poquito a poco la temperatura Pero bueno, sigue estando bastante bien Operacional, cavar, decoración, madrugadora Operacional Cavar Qué decoración Tengo tres operadoras ya, ¿eh? No, no lo voy a coger, un barro A ver si me salen trasnochadoras ¿Qué te quieres dejar hecho? Pues nada, no voy a dejar hecho nada porque simplemente tengo que ir haciendo cositas Porque tengo problemas de fontanería Como veis tengo muchísimos líquidos Y muy pocos depósitos Nada, simplemente avanzar, avanzar así un poquillo Avanzar sin más ¿Qué tal la zona de abajo? Esto le falta fertilización Pues ahorita como voy Hace un tiempo que no la veo 56 toneladas Bueno, está bien Esto ha bajado a 1.500 gramos Vamos a aumentar un poco más A 1.500, sí, a 1.000 ki Que vaya subiendo el etanol Y se vaya enfriando Cuando hay Que es natural Y este también está activándose Luego bajaré esa bomba para abajo Por aquí 5 kilos de presión Creo que salga Debería bajarlo ya Que no han seguido 5 kilos Se queda apretado Que les pido muchas cosas Les pido muchas cosas Y las pobres van Siempre currando A tarancas y a barrancas Con 7 proyectos a la vez Vamos a poner esto por aquí También en plomo, ¿no? Sí Bueno Más o menos está saliendo Veo que está saliendo El gas natural está saliendo Vale, la investigación La comida se ha podrido Ah, bueno Pero es una nuez pimienta Por ahí suelta Que tampoco me gusta Que se pudra Este es el primer volcán Que tengo que arreglar Ese es el primero ¿Qué iba a hacer yo? Ah, sí A ver, research Más investigaciones Esto puede esperar En realidad ya no me queda mucho De lo gordo De lo importante Ni siquiera de lo semi-importante Vamos a hacer esto En la primera partida Que vi tuya Recuerdo que sobre todo Buscabas duplis trasnochadoras Pues sigo haciéndolo Quiero duplis que le guste la noche Y pasárselo bien De fiesta Nocturna Sigo haciéndolo Bueno A ver si me construyen esto Mira, eso tenía que haberlo hecho antes Porque es que esto tarda en la vida En hacer esta construcción Tarda en la vida Luego te quejas de que sean rebeldes Claro, claro Porque si te gusta la noche Tienes que ser rebelde, ¿no? Menudo cliché Menudo cliché Bueno, ¿qué tal aquí? Pues no hay muchas plantas, ¿eh? Y estos bichos no han salido a comer Están hambrientos Pero aquí tienes un árbol, ¿eh? Vente a comerlo Vamos a poner aquí Un pequeño Almacén Le voy a poner cloro Son unas fiesteras, ¿eh? A quien le gusta la fiesta Sí, sobre todo Y la fiesta significa La posibilidad de poder morir Les encanta ponerse en peligro Totalmente innecesario Totalmente innecesario ¡Gracias! 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 No entiendo muy bien Que pasa la barbacoa Que muchas veces no sale Aquí dice que tengo 6.400 kilocalorías de carne Es decir, para dos Para dos Barbacoas Sin embargo aquí no aparecen No entiendo muy bien Esas cosas nunca ¿Podemos buscarla? No A ver por aquí ¿Podemos buscar la carne? A ver dónde está Ingrediente Comida No Carne Ah, no Aquí dice que tengo 0 kilocalorías No lo sé ¿Cómo lo hace esto? Para mostrártelo Si luego no tiene opción De cogerla Vamos a darle más cañita a esto Casi Te vas a meter ahora Por esta rama Por aquí ya lo tenemos Por aquí vamos a darle también Incluso esta Esta también Que vaya más rapidito Le irá No sé dónde estás Pero estás justita Esta Esta no Joder, la excavadora Mira Mira qué carrera tiene La tía Vamos a darle también esto Ya veremos Si me arrepiento Esta ya lo tiene Se la acabo de dar Y qué bueno esto Del cactus aquí Me va a quitar Un montón de calor De esta zona La verdad es que la base Está bastante fresquita Está bastante bien Claro Aquí entra El oxígeno Muy frío Muy frío Me he dado cuenta de una cosa En esta base El típico colector Los colectores que hago Alrededor de la base En esta ocasión Los voy a hacer Los voy a hacer En el sentido antihorario Porque ya he definido Aquí estos depósitos Entonces voy a tener Que recoger los gases De esta zona Bueno, lo más alejado Y traerlos por aquí Este recorrido Que ya está medio hecho Y ya que estamos La fontanería igual O no No lo sé Ya veré Sí, la fontanería casi igual Porque la estoy llevando Desde este lado para arriba De izquierda a derecha También puedo Lo que recoja por aquí Traerlo a esta zona Por ejemplo Por aquí Saltando dos Ya veré Disquisiciones De un sonámbulo Todavía no he podido Poner en marcha esto No sé cómo voy a hacerlo Muy bien No tengo muy claro Cómo voy a hacerlo Quiero acabar con esta historia De momento Empezar a Tiene que haberlo hecho antes Empezar a chupar Todo este líquido Quiero un poquito de oro Y que le caiga El agua fresquita De arriba Esto Próxima actividad Cuanto he hecho ciclos Está al ocho todo A ver si termina Está al ocho todo No, no, no. Pues estos bichos no ponen nada más. Están aquí. O la están poniendo por otro lado porque ha salido el bicho, ¿no? No sé si las estará colocando en otro lado. Bueno. Vale, quiero acabar esto ya. 0-3, de momento no les ha subido el estrés. ¿Cuántas habilidades o profesiones te deja darle a una misma dupli? Pues si te pones yo creo que todas. Mira, por ejemplo, esta que tiene 26, en realidad podría chupar todo. Lo que pasa es que tienes esta limitación. La columna verde, en general, mejor dicho la roja. ¿He dicho columna? No, esto más bien es una fila. La fila roja no debería sobrepasar por mucho la verde. Que la verde es cambiante, depende de dónde estén los duplis y un montón de factores, ¿no? Pero bueno, más o menos ves que todos tienen... Bueno, esta no. Y ahora mismo tiene muy poco... Muy poco de EDS. Y aún así no sobrepasa. De la verde. Pero en general no debe pasar mucho la fila roja de la verde. Así que si le das muchas habilidades, las habilidades evidentemente van sumando de la roja. Entonces quieren... Es como que son unas divinas, ¿no? Cuanto más habilidades tienen, es como que es un artista muy famoso, ¿no? O un político muy famoso que se cree lo más. Y entonces necesita que le des mejores comidas, una habitación más grande y más bonita, ¿sabes? Es que no esté por zonas feas. Y claro, no puede ser. Todas tienen que colaborar en el trabajo del mantenimiento de la base y de la colonia. Así que no pueden ser tan divines. No pueden ser una drama queen ni nada. Tienen que ser niñas, obedientes y trabajadoras. Perciban al sistema. Eso es. Lo que yo no quiero en el mundo real, pues eso es lo que quiero aquí. Sí, sí. Así es, mamen, sí. Así es. Así es. Vale. Aquí además te pone un poquito por qué tiene esta fila verde, ¿no? Si lo ves ahí en el rectángulo pone moral 18. Entonces está desglosado. Por el gran salón te da 6. Por la comida estándar, 4. Por el duchado, 3. Habilidades interesadas aprendidas, que son la de la construcción. Te da 2. Duplicante, eso no sé lo que es, 1. Dos turnos de descanso. Te da un punto más. Por vivir en una barraca, 1. Y luego la necesidad moral, la vida aprendida. Y luego el estrés. Ah, no. El estrés es este, más 4. Porque por la vida aprendida, más 4. Te pone la verde y la roja. De dónde vienen, ¿sabes? Y luego aparte tienen otro tipo de cosas que les producen estrés. Por ejemplo, si le ponen enfermas, pues les produce estrés. Si, yo que sé, si no pueden dormir una noche en su cama, pues le produce estrés. Ese tipo de cosas. Por eso hay que tener cuidadito. La decoración hace mucho. El que esto esté así en verdecito. Esto es decoración. Eso ayuda mucho a controlar el estrés, ¿no? A ellas les gusta estar en un sitio bonito, evidentemente. Como a todo el mundo. Aunque estén en un meteorito, quieren que sean un meteorito bonito. No puede ser cualquier meteorito. Venga, a ver si me terminan este lío. Tú lo que quieras es que sean sumisas, pobrecita. Sí, sí, sumisas. Sumisas y dependientes de mí. Sumisas. Y a satisfacer mis necesidades. Cambio de turno. Ojalá el bicho, así. Los tres ojos. Mira, los tres ojos. Que los guiña a destiempo. Cada uno a uno. Ah, no. Ahí los ha hecho todo eso. Ah, es que está excretando. Escreta, excreta. ¿Por qué tiene esa cara de susto? Es un bebé. Es un bebé pequeñito a dormir. ¿Qué animaciones más guapas tiene el juego, por favor? Genial. Regalitos. ¿Omelet o huevos de dreco? Venga, huevos de dreco. Aquí estamos. 8,8. No sé si se ha subido o ha bajado. No me acuerdo ya. Sí, tengo mucho marro. ¿Y por? Tengo mucho marro. Aquí he puesto las semillas, ¿no? No sé dónde voy a poner las cocinas, pero creo que por aquí, de momento, podría ponerlas, ¿no? De momento, por aquí. Así a lo bruto. También vamos a poner esto. Y esta camilla. Pondré por ahí. Si me meto una camilla, por si acaso. Copiar ajustes. Y copiar ajustes. Y esta huevera también. Copiamos ajustes. Aquí. Ahí estamos. Entonces este lo puedo quitar. En las cocinas, en cuanto tenga luz. Hierro. No, es que no tenía más. Esto, por cierto... Voy a quitar esto de aquí. Y no se rompa. Todo esto también lo voy a quitar. ¡Oh! ¡Oh! No me acordaba de esto. No me acordaba. No me acordaba de esto. A ver, como lo he solucionado un poquito rápido. Le pongo aquí una batería. Pongo una batería aquí. Vamos a seleccionar un poquito rápido. Llegan, ¿no? Sí. Deberían llegar por aquí abajo. Esta la voy a quitar. ¡Vamos! 13 por ciento estrés, bubbles, mira veis aquí también esta ha subido 13 por ciento estrés lo ves aquí te dice que cambio por ciclo 10% por ciclo está subiéndole no sé porque estará mucho por fuera pero está hambrienta pero pero hay un 10 por ciento por ciclo que le va cambiando si la mira ahora seguro que está por encima y no me acuerdo quién era quién era bubbles a ver bubbles ves ahora tiene unos cuantos más por encima tiene muchas habilidades aprendidas y como se pasa el tiempo por fuera pues no está en sitios bonitos ni nada decoración del último ciclo horrible menos uno solo le dará menos uno duchado duplicando dos turnos de descanso bueno no no es preocupante de momento sólo tengo que vigilarlo de vez en cuando como hago siempre estoy mirando esos números mira esto ya está casi casi esto ya casi casi que está ha subido un poco más pero cuando pasa la noche descansa y duerme va a ver qué horario tiene va a ver es por la noche se va a dormir ahora y va a recuperar bastante del estrés es una tía sabe este trocillo va está bajando ahora porque está la dormida y tal vale 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 a ver tío venga esto lo voy a quitar desmantelamelo ya y esto lo así 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 y ahora es como ha bajado un montón ahora quizás vuelva a subir un poquito no lo sé esto irá cambiando así y Bien, me han hecho esto ya Sí, están a punto Bien Pues nada, ahora voy a quitar toda esta zona de aquí Vamos a quitarlo todo Y Demolemos instalaciones también Aquí estamos esperando que traigan el plomo Tenemos plomo, ¿verdad? Sí, 15 toneladas ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! No tengo cobre. Ok. 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 Oh ok. Ok. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay sonidos muy raros en este juego, sí Bastantes Y están muy chulos Es asombroso, ¿no? El hecho de Te acercas a una zona Hay un tipo de sonidos Cuando te alejas Se pierden, ¿no? Se oyen algo más genérico Y cuando vas a otra zona Pues oyen otro tipo de sonidos En la zona de las máquinas Pues fíjate Se oye todo el rato todo Y en la zona de la lava Pues igual Se oyen cosas distintas Este bicho Ay, este bicho ¡Gracias! ¡Gracias! Uy, cuánta agua hay aquí, ¿no? Voy a tener que romper algo más Pero esto No, ahí no van a llegar Aquí no llegan Mucha agua fría Mucha agua fría Vale, hablemos por aquí Vamos a Abrirlo ya Porque si no Se va a inundar este geyser Y no quiero Este árbol ya está a tope Esperaba que plantaran más cosas, ¿eh? Y no me han plantado nada Están ahí todas las semillas Y no las cogen Ni hacen nada Pero, pero qué pedazo de golfos Son estos bichos Todo este agua ¿Cuándo ha salido todo este agua? Puedes pedazillos Por cierto, aquí voy a vaciar esto Bueno, podría hacer una cosa ¿Esto lo puedo quitar? Está mojándose todos los pies Todo el rato Mirad, mirad esta Uy, qué susto Vale, la siguiente planta es esta Esto lo voy a quitar Vale, vamos a ver Joder, tío. Joder, tío. Joder, tío. Oh, estoy hasta en marcha. No, ese ya era. Este es el que le falta un poco. Vamos a poner un automatismo. Siempre de seguridad. Sí. Ah, ya has ascendido un poquito el nivel de agua. Tenemos ahí un poquito de margen todavía. ¿Esto qué pasa? ¿No os lo lleváis? Esto hay que llevárselo ya, ¿eh? No. Ah, ya has ascendido un poquito el tiempo. Ah, ya has ascendido un poquito el tiempo. No. Ah, ya has ascendido un poquito el tiempo. ¡Gracias! Otra planta ya construida. ¿Qué hacen estas aquí? ¿A quién me lo puede explicar? ¿Cómo han llegado aquí? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Hasta el 8! Y ya está. Ah mira, esto ya está Así ha bañado Bien, vamos a hacer Un trajecito Ahí está Marie Pegándole a la pintura Ya la escultura Si van a bajar al baño todos, todos los días Sería bueno poner escaleras de plástico en la base Escaleras de plástico Porque van más rápido, ¿tú crees? Bueno, ya se bajan por el tubo de bomberos No, lo que estoy poniendo, ¿sabes qué? También los aseos en cloro, tío Estoy poniendo los aseos en cloro Y la despensa en vacío ¿Te parece? ¿Para subir? Bueno, no lo sé De momento no tengo plástico Así que no tengo plástico ni para camas Venga, vamos a picar Esto Voy a ponerles aquí Un puente de fontalería Un puente Lo que pasa es que no va a tener Realidad Realidad Así, sí se vacía así Bien, vamos a quitar esto Oh, qué lista Qué lista la calista Bueno, mal que se caía Sí, sí se arreglan para quedarse atrapadas Sí, 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 bastante la verdad Bastante O para escapar Si hay un huequecito donde se puedan escapar Sin traje Ahí van Ahí van ellas Mira, 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 mira Mira la, mira la, mira la, mira la que guapa es Mira la que rica Y que simpática es Menos mal que esto A la para abajo Oh, esto ya se ha vacío Y espera, espera, espera Es que es todo súper guay Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Aquí 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 Hay algún hambre A lo mejor está atrapado Nada, es que de vez en cuando salta Porque tengo muy poco Muy poco Les tengo muy poco tiempo de comer Y de hacer pis y todo Entonces Cuando viene de lejos Pues claro Les da el hambre ¿No? Pero bueno Que luego van al aseo Y ya comen Y ya están No hay problema Bueno, a ver Esta zona Es que no sé si traer Sin gérmenes en la superficie ¿No tiene gérmenes esto? ¿No tiene gérmenes esto? ¿No tiene gérmenes? No, no tiene gérmenes Oh, yo todo pito de estos Rechazado ya unos cuantos Rechazamos todo Bueno, esto lo voy a quitar Ya no hace falta Vale Bien, esto me lo llevaré aquí Y este depósito Le pondremos También Esto Copiar ajustes Aquí Un montón podrido Y suciedad contaminada Vale Y este lo quito Y afuera Esos bichitos Se te meten por el terreno Y cuando emergen Te hacen un tile Natural Son unos bichos Que viven Sobre todo en el espacio Muy pesados Y te pueden poner en peligro Al duplicante Matarlo Vamos, básicamente Si no tienes cuidado Te lo pueden matar Esto ¿Me lo hacéis o qué? Ok No, no, no No Y esto No 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 I un tile si un uno de estos un tile que no está excavado sabes como si fuera pues eso del juego natural sin excavar bueno tiene sus aplicaciones claro pero son difíciles de controlar y sobre todo si no tienes cuidado es eso que te ponen en peligro al duplicante porque a lo mejor le hacen un tile en una zona que tienen que pasar por ejemplo imagínate que no le hacen un tile aquí emerge de esta zona y le hace un tile entonces ya no pueden venir y si no te das cuenta a lo mejor estás en una zona peligrosa y se te está ahogando y ya sabes que aquí el tema del ahogarse es complicado salvarlas a veces bien vamos a dejar eso ahí y vamos a hacer la última la última de las de los de las plantas que tengo que hacer aquí vamos a picar todo esto esta puerta afuera eso también lo picaremos y hasta cuatro vale gracias pollo berto gracias por pasarte tío nos vemos en otra chao igualmente ha hecho muchas mes ninguno no vamos a quitar esta puerta Má, 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 má. Mira, aquí me han hecho bastante de electricidad. Oh, vale, vale, vale. Vamos cerrando capítulos. Vamos a darle aquí también un poquito al 8. ¿Tenemos plomo todavía? Sí, 14 toneladas. ¿Esto qué? ¿Se va vaciando? Supongo que sí. Sí, muy lentamente, pero se va vaciando. ¿Qué es la bomba? El lenguaje de los duplicantes. ¿ ludzie? Nah, pues nada. Es difícil. De verte donde se va a la crisis. ¡Por Ver en el siguiente! ¡No! ¡P� SIMату! ¡Ah! ¡Vamos! esta habitación va a ser la despensa la tengo que vaciar primero bueno, vaciar primero no, vaciar y ya está entonces ya puedo poner los armarios de neveras que lo vamos a llenar de plantas y de trigo nieve y de todo, y de pimienta pincha otro topito pero bueno, que pasa, me han venido 70 ya que no quiero topitos no me des topitos son muy pesados vale ahora tengo que picar esto vamos a picar esto vamos a picar ¿qué hay aquí? oh, billeta de árbol bueno, eso, desmantelar vamos a picar ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, esto que están haciendo sí que es peligroso. Porque aquí no hay nada de oxígeno, así que se pueden morir. Vamos a picar este. Urgente. Ah, vale, después me pasa por arriba. Vale, menos mal. Mejor así. Bien. Vamos a picar esto. Vamos a picar esto. Vamos a picar esto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, está toda puesta, de hecho. Perfecto. Pues entonces lo que voy a hacer es... Esto. Vamos a decirle uno. No vamos a cargar más. Vamos a esperar a que se apague y desmantelamos esta historia. Ahí está. La vamos a desmantelar. Y ahora ya... Esto también fuera, esta batería fuera. Vale, y esta línea... Podemos enchufar. Ahí está. Ya tiene luz. ¿Me la han quitado todo? Sí, sí, sí. Qué buenas son. Pues ahora vamos a conectar por aquí. Vale. Carga potencial 840. Ok, pues ya las tenemos, ya las tenemos estas máquinas también conectadas a la red. A la red normal. Vale, entonces, bueno, pues nada. Seguir con esto. Que se me vacíe. Esta de aquí abajo, ¿qué tal va la cosa? Ah, ya se ha activado. No, no, que esa no es. Es esta, 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 esta. Vamos a poner a 500. No. 500 por encima. Bueno, la verdad 600 sería mejor opción. Bien, ya está. Y este lo voy a quitar. Fuera. Y esto también, fuera. Bien. Ahora tendremos que arreglar esta. Esta es la última que hay que arreglar. Necesitaré atravesar por aquí para enganchar con el colector. Pero bueno, gente, eso lo haremos mañana, otro día. De momento, hemos hecho unas cuantas cositas. Nada en especial, pero bueno, muchos arreglos. Hemos avanzado mucho con la base. Ya tenemos bastantes cosas creadas. Bastantes pisos creados. Un par más para duplicantes. Por aquí, por acá. Esto solamente se quedará como, bueno, pues... Los ordenadores y alguna cosita más. No sé qué. Aquí, como veis, la despensa de comida. A este lado, las baños. Aquí, si me da... A lo mejor pongo un hospital. Porque en realidad con tres... Bueno, esto ya estaría hecho. Puedo poner el hospital aquí, a este lado. Que siempre viene bien. Tenerlo junto por el tema de que el hospital necesita un aseo. Y las otras dos plantas que quedan por aquí. Dos o tres plantas. Pues para cosas recreativas, ¿no? Para cosas de recreación. De duplicantes. En fin. Lo veremos en otra ocasión. Muchísimas gracias por acompañarme, gente bonita. Espera un segundo. Sí, a mí también. A mí también me ha estado gustando bastante. Es... Es muy... No sé. Muy bien. Muy buena. Tengo bastante frío. Y espero tener más frío todavía. Pero sí tiene posibilidades. Eso sí, tengo que currar mucho, ¿eh? Hay que currar mucho aquí. Y esta base, pues, va a quedar bonita, yo creo. Bueno, voy a ver quién hay por ahí. Os paso, ¿vale? Con alguien, a ver. Bueno, os paso con una muchachita que se llama Hit Guild. Que le gusta mucho jugar al LoL. Pero bueno, parece que está sorteando un juego de Steam. A ver si llegamos. Pues nada, gente. Lo dicho. Estad bien esta tardecita que queda. Pasad bien el domingo. Y nada, nos vemos mañana con este Oxygen 2 de Include. Y algún otro jueguecito. Esta semana jugaremos a más cositas. Gracias por acompañarme. Sed buenos. Y portaros mal. Chao, chaito. Adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. 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 ¡Gracias!